El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo acompañado por la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez, quien ofreció detalles de los 32 migrantes secuestrados el 31 de diciembre en Tamaulipas. Informó que familiares de los migrantes secuestrados pagaron rescate por los mismos y que 26 son de nacionalidad venezolana y 6 hondureña. El despliegue de las fuerzas de seguridad en la zona fue la razón por la que fueron liberados los migrantes. Asimismo, Rosa Isela aseguró que se ha reforzado la seguridad y se mantendrán los operativos con el esfuerzo de más elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. Durante la conferencia se hizo un enlace con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien expresó que es una ofensa, que medios comentaran que hubo participación de policías en el secuestro de migrantes. En el mismo tema migratorio, el presidente señaló que empresas mexicanas en Centroamérica y el Caribe instauran el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para que los migrantes regresen a sus países y puedan trabajar tranquilamente. El presidente Andrés Manuel López Obrado señaló como acto propagandístico los asaltos masivos ocurridos el jueves en Tabasco e indicó que se reforzará la seguridad en la entidad a través de la Guardia Nacional. Américo, expresó que la nueva ministra de la Suprema Corte, Lenia Valtres, es una mujer de principios y que sea llamada la ministra del pueblo. Una vez más mencionó que está en contra de los ministros de la Corte por ganar un salario mayor que él y aclaró que Lenia Valtres sí ganará menos que el presidente. Andrés dijo que conforme avance el tiempo mejorará el funcionamiento de la megafarmacia hasta lograr el propósito del abasto para todo el INSS-Bienestar. Por último, se informó que ya hay detenciones en torno al tema de la extorsión en la venta de pollo en el Estado de México y que será hasta que se resuelvan las investigaciones cuando se informe sobre el grupo delincuencial que está afectando a los polleros mexiquenses.